El Comité del Partido de Acción Nacional del candidato por la Alcaldía de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuellar, recorrieron la colonia El Remolino para incitar a la ciudadanía de este sector a que voten este primero de julio a favor del candidato. Fue en punto de las 5.30 de la tarde cuando el comité partió de Nicolás Bravo y Frida Calo y finalizaron el recorrido en Nicolás Bravo y General Reinaldo Garza. Enrique Rivas invita a la población en general a que este martes a las 9 de la noche confirme a través del tercer debate presidencial que Ricardo Anaya es la mejor opción, el más preparado y capacitado para gobernar a México.